Música Seguimos con Doris Bin y habíamos llegado a la casa de Valeria y hablábamos de la docencia Sí ¿Cómo arranca la docencia? ¿La primer maestra de Valeria fuiste? Claro, porque se crea la escuela de Valeria entonces me la ofrecen no era con estatuto, era por ofrecimiento en Madariaga me la ofrecen, estaba cerca de casa y me parece raro irme a una escuela donde era yo sola donde había estado siempre en escuelas multitudinarias, grandes ¿Cuántos niños había? 14, 14, y una sola maestra entonces Jorge me dice muy, muy no es malo estar solo, hace bien estar solo no, es tratar de intentarlo me dice, intentalo porque vas a ver que te vas a sentir muy bien y lo hice, y tenía razón, como de costumbre tenía razón Jorge siempre viene a la historia siempre viene a la historia, siempre está en la historia fue su gran compañero fue mi gran compañero de vida, sí bueno, y en esta escuelita de 14 niños me contó que en un momento se trasladan del centro de la placita y de Valeria a la aventura sobre la playa sobre la playa, creo que hubo pocos docentes que tienen el privilegio de haber dado clases junto al mar en una playa ¿Lo disfrutó? Con todo, fue la mejor época de mi vida porque los recreos eran en la playa y a veces que el mar se retiraba los chicos juntaban en los charcos se encontraban pescados y los guardaban y los defendían como si fueran tesoros y allí tuvimos experiencias fabulosas ¿Hasta que qué pasó? ¿En un momento usted me contó? ¿Qué pasó? Llegó el 76 y el 76 fue muy oscuro para muchos para mí también me tuve que ir ¿La fueron o eligió irse? No, elegí irme porque me sugirieron que me fuera elegí irme ¿Dejó un año la docencia? No llegué al año me vinieron a buscar antes porque estaba la escuela media que necesitaban profesores de historia y de educación cívica y como yo tenía eso aprobado en el ingreso a la facultad ya fui encantada de la vida y pasé unos años muy felices en la escuela vieja todos los paredes electricizadas con todo eso hasta que nos cruzamos un día de lluvia a la escuela nueva y de ahí empezó Hablamos de la corbeta De la corbeta ya lo escuché de algunas alumnas que ahora relaciono Es cierto Y que ponían monedas Y ustedes sabían que eran los alumnos entonces Que ponían monedas en el disyuntor se cortaba la luz y había que irse a casa Pero todo eso éramos muy poquitos era la escuela donde después fue la dirección de cultura y después fue el anexo que está reformado ahora 40 años de corbeta uruguay que cumplió hace poco Hace poquito Así que Que nunca fue inaugurada la corbeta Nunca fue inaugurada La tomamos Porque llovía y teníamos las paredes electricizadas Doris ¿Cuántas historias ahora para contar de la corbeta uruguay tendríamos que hacer un programa de la corbeta No, no, no No puedo contar todo lo de la corbeta uruguay La corbeta uruguay me voy cuando llega la democracia que había que hacer en 83, 85 Había que hacer todo en este Pinamar que recién nacía y teníamos un intendente fantástico Don Pedro Caporale que fue el intendente emblemático de Pinamar y con él me fui al consejo escolar y ahí empieza otra historia Y en la corbeta perdón retrocedo un poquitito había una mujer que para usted fue muy importante Kela Cabral Kela Cabral fue mi amiga una directora que los chicos se quedaban cuando Kela aparecía en el puente se hacía silencio el silencio venía por oleadas la presencia de Kela jamás puso una amonestación los chicos jamás se olvidaban los deberes con ella estaban contentísimos y cómodos en la escuela manejó las relaciones en una forma muy muy inteligente y llevó la corbeta llevó la corbeta con una inteligencia y con una integridad como pocas veces yo vi en Pinamar Bueno un reconocimiento de su amiga Kela fue maravilloso acá me tomábamos té y mate muchas veces hay historias acá también bastante serias que salen en un libro en esta mesa Ya que lo trajo al libro Las horas y los días Sí Las horas y los días de 40 años de Pinamar podemos decir Claro es esto Es esto Es lo que pasó en Valeria es lo que pasó en la corbeta es lo que pasó en Pinamar ahora cuando me voy de la corbeta que me voy a la política me voy con Don Pedro Cabrales al consejo escolar y hacemos en Pinamar Este viejo es fantástico es el intendente de la educación es el intendente de la libertad de la honestidad de la ética Dori ¿Cómo ve esos valores? en Pinamar Hay que verlos hay que buscarlos pero están somos muchos nada más es distinto pero hay que encontrarlos están Y hoy ¿Quién es Doris Bin? Una mujer que puede contar la historia de Pinamar a través de su libro Las horas y los días que se lo dedica a su amado esposo y compañero y a Don Pedro Caporales que fue el intendente el primer intendente constitucional de Pinamar que no está reconocido que mucha gente no sabe quién fue y es muy importante saber quién fue Don Pedro y qué se hizo ¿Y hoy Doris Bin es más escritora? No ¿Más abuela? No ¿Es un poco de todo? No Yo sigo siendo Doris sigo siendo Doris sigo viviendo en la casa esta sigo persiguiendo a los nietos a ver dónde están porque llegan tarde y dónde están y dónde fueron y tienen de 25 la más chiquita tiene 15 y la más grande tiene 38 pero sigo atrás de los nietos sigo haciendo ¿Y escriben? Escribo llego yendo a la biblioteca mucho yo tengo un gran reconocimiento por la biblioteca Belgrano que es fantástica es un oasis de cultura y sigo haciendo danzaterapia sigo haciendo teatro Además fue fundadora del Instituto Gabriela Mistral Bueno el Instituto Gabriela Mistral lo buscábamos en la época de Don Pedro Caporale porque los chicos se nos iban de acá y no tenían los que tenían plata se iban a Plata o a Buenos Aires y los que no tenían no tenían cómo conseguir estudios superiores y queríamos una casa de estudios superiores y la conseguimos la conseguimos pero eso fue una historia porque nos dieron una casa esa 10 días antes que se fueran los radicales fue salió porque salió no sé por casualidad y ahí estuvo y ahí está todavía y ahí está todavía cumpliendo 25 años y mi nieta está ahí se está por recibir ahí le falta una materia ¿no? ¿cuántas le faltan? una una porque no la puede sacar Doris me parece que hay mucho para homenajear a Doris no 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 es una es una es una lucha dos Tana Tana y Tana 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 del norte yo también de Torino de Triul de Triul de Triul de Triul de Madona Santa cosas fachamol en vuestro momento volvio que me raconte un poco del libro y el libro es esto que te estoy contando ¿qué significa para vos sacar este libro? el libro dice es un poquito contar al principio los primeros capítulos es contar cómo va la escuela pública en Pinamar cuál es la marcha de la escuela pública en Pinamar y también ese libro tiene mucho que ver con la actividad de don Pedro Actis Caporales el primer intendente constitucional ¿pero qué significa para vos emocionalmente? para mí es hay un incidente muy desagradable en el libro al final del libro por el cual don Pedro se va y se muere y lo mío es un reconocimiento hacia ese hombre que no fue que fue injustamente acusado de alguna cosa que no mereció y que no recibió el reconocimiento y sin embargo el pueblo sigue reconociendo como todo ¿es contar una verdad? es contar una verdad el libro no dice ninguna mentira iba a decir macana pero ninguna mentira son todos ellos que pasaron son los que yo viví es mi verdad y es tu reconocimiento es mi verdad es mi verdad bueno y terminé todo lo que dice el libro yo estuve ahí no me lo contaron son hechos donde estuve donde estuve y lo cuento con las mismas palabras con que escuché y que pronuncié no hay palabras inventadas no hay historias contadas son historias verídicas por eso las horas y los días va a ser presentado el el 22 de agosto en la biblioteca tirando una primicia en identidad femenina en la biblioteca lo vamos a preguntar bueno y por último te quería preguntar de Alfonsina Storni pero eso fue también literario no tenemos tiempo así que vamos con Benedetti ¿por qué elegiste esta frase de Benedetti que es tan hermosa no te rindas no te rindas porque me me involucro con eso estoy muy involucrada sos una mujer que no se rindió que no se rinde nunca que no me rendí nunca así así fuera malo para mí fuera malo para mí yo no no bajé las banderas nunca no ríe las banderas nunca ¿me podrías dar un mensaje a todas las mujeres que nos están mirando? te voy a dar un mensaje yo no no mensaje no voy a dar no bueno a mí me podrías dar un beso ay un beso dos tres cuatro y venir a tomar más té cuando quieras nos recibió con té facturas un lujo y eso que trajo Silvia en su casa Silvia me regaló esto hoy que a mí se me caían las lágrimas hermoso porque ella está haciendo está haciendo sus primeros trabajitos chiquitos de enseñando computación lo hizo ella lo creo no lo 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 ideó y también la tapa del libro la hizo ella también hermoso la hizo ella saludamos a todas muchísimas gracias por estar ahí con bueno Doris que da para una hora o dos de programa pero nos tenemos que despedir así que te queremos agradecer de corazón gracias a usted por recibirnos en tu casa y de este modo es un lujo para nosotros mira mi casa siempre es una casa de puertas abiertas total la conocen todos la conocen todos porque siempre mis compañeras de danzaterapia mis compañeras de teatro mis compañeras de la escuela siempre la casa de Doris fue la casa de Doris así que mi casa es una casa de puertas abiertas y yo me siento muy feliz de estar acá y así nos sentimos nosotros gracias gracias a ustedes mucho para aprender de las dos puntas de la vida la niñez y la tercera edad bueno llegamos hacia el final los esperamos la semana que viene y este fin de semana no nos olvidemos de votar con conciencia avantidone identidad femenina identidad femenina avantidone gracias